Hola amigos de Youtube al día de las voy a traer el review oficial de este Omnitrix Y este Omnitrix es llamado Battle Ultimatrix Así es el nombre del juguete Pero en la serie este es el Ultimate Ultimatrix Bueno en verdad yo nunca le hice este un review oficial Por eso he decidido hacerle ahora Y bueno les voy a enseñar todo lo que este Omnitrix pueda hacer Lo primero que puede hacer es muchas opciones Pero ahorita se los voy a enseñar Les voy a enseñar primero alrededor del Omnitrix Acá podemos ver que este Omnitrix es súper delgado Acá podemos verlo bien Pero acá nos da un hueco Esto es lo que no me gustó No sé lo veo muy simple Y a la vez la correa Acá podemos verlo La correa se puede salir Pero me lo voy a sacar ya que no lo quiero sacar Pero como acá la correa lo veo también un poco barato Y un poco como pequeño Ya que no sé lo veo muy pequeño Hubiera sido mejor que hubiera sido así de largo Y hubiera sido como colores Como estas líneas negras Pero en verdad se ve muy bien así A mí no me queda Me queda pero como que no se me ve tan bien Acá podemos verlo más de cerca Acá como que se mueve Y esto es una cosa especial Que puede ser este Omnitrix Que ahorita se los voy a mostrar Los tubos El fondo negro Acá también Esto en la serie escanea a los aliens Para que sepan Esta cosa no se puede girar Es todo intacto Esto tampoco se puede hundir Esto es también para algo especial Que ahorita se los voy a mostrar Aquí hay un hueco también para algo Que se los voy a mostrar Antes de pasar con estas funciones especiales Les quiero enseñar los discos Más de cerca de estos discos Contienen aliens Y este es uno Este es Himangasaur Que podemos ver Himangasaur Si venimos para atrás Y ponemos un poco así De la luz A ver Vamos a ver Podemos verlo Que como que tiene forma de Omnitrix Para acá Acá también No se puede ver también Con mi ojo Con mi ojo más No se puede ver bien Pero como que la corredora Este es muy bien Para acá Este es Ultimate Himangasaur Acá podemos ver otra alien Que es Spider Monkey Podemos ver el signo de Omnitrix Que se puede ver acá Y este es Spider Monkey Ultimate Spider Monkey Y al último podemos ver Acá En verdad no estoy seguro Pero yo creo que es Ultimate Big Shield Este es Ultimate Big Shield Acá podemos ver Y acá el signo de Omnitrix El grosor de cada disco De este Para este Omnitrix No es tan grande Pero se ve muy dolorero Y muy duro O sea no es tan fácil de romper Bueno Que hace este Omnitrix Este Omnitrix Tiene dos opciones Puede tirar discos Y puede saltar discos Le voy a mostrar El primer El primer Era Lo que puede hacer Un poco duro Para meterlo Y tiene que hacer click Ahora para lanzar este disco Como pueden ver Necesitamos Aplazar esto Y moverlo A la derecha Pero es como Un poco duro Por eso Necesita poner Un poco de fuerza Y acá te lo voy a mostrar Y me van a hacer Para que ustedes Lo puedan ver Nuevamente Es un poco duro Acá de lado Como vieron Un poco duro Y Y no salta tan alto Pero una buena cantidad Y acá vamos a poner El otro Para que Se haga hablando Recuerden que Estos discos Son compatibles Con las dos O sea un disco No es para uno Y el otro Para uno Sino Todos estos son Universales Para estas dos funciones Y ahora vamos a ponerlo acá Y Un poco también duro Pero Lo más aplastamos fuerte Y Gira Y bota Vieron la velocidad Super genial Esto Un poco duro Para meterlo Y tienen que hacer Que le recuerden Lo metemos acá Y se me está resbalando Esto Ahí como pudieron ver Ahora les voy a mostrar Las dos funciones Al mismo tiempo Acá Ya vieron Puse dos discos Al mismo tiempo Y va a tirar Y Va a tirar Un poco duro Para ser sincero Si más duro No lo puedo hacer Vamos con este Entonces Que Lo pudieron ver ahí Un poco duro Así que me dolió Porque Cuando ponen dos Como que Espesos más Bueno Cuando puse uno Estaba duro Pero cuando puse los dos Un poco más fuerte Estuvo Para poder Moverlo Esto Y bueno Esto fue El review oficial De Battle Ultimate Matrix O Batalla Ultimate Matrix O Ultimate Matrix De batalla Que en español Se produciría Y bueno Este es el Ultimate Si no te olvides No te olvides Dejarme Un like Suscribirte Comentar Y no te olvides Dejarme un like Para más videos Como estos Adios Bye Bye